Amor mío, ¿dónde estarás? Cuánto te extraño El perfume de las rosas me recuerda a ti En vez de hacerte feliz, te hice daño Mil perdones te pido, pero vuelve a mí ¿Cómo me haces falta? Me hace falta sentir tu cuerpo, oír tu voz ¿Cómo me haces falta? Ni modo que a mi almohada le haga el amor ¿Cómo me haces falta? Ya regresa que la luz de mi alma se apagó ¿Cómo me haces falta? Ni modo que a mi almohada le haga el amor Ni modo que a mi almohada le haga el amor ¿Cómo me haces falta? Ya regresa que la luz de mi alma se apagó ¿Cómo me haces falta? Ya regresa que la luz de mi alma se apagó